Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Nereo Aquiles y San Pancracio. Sabemos de la vida de estos dos santos, que fueron soldados romanos, por las actas del papa Damaso, que son casi contemporáneos a los hechos. Nereo y Aquiles eran soldados que vivieron durante las persecuciones del imperio romano contra los cristianos. Una vez convertidos a la fe, dejaron las armas y proclamaron su religión. Por esto, fueron martirizados. San Pancracio fue un joven romano de 14 años, nacido en una familia cristiana donde otros integrantes ya habían sufrido el martirio por la fe. Pancracio fue martirizado en el año 304 de la Vía Aurelia de Roma. En ese lugar existe un antiguo templo en su honor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido la muerte y ha resucitado y está en medio de nosotros, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Como siempre recordamos, en este día, nuestra Madre, también auxiliadora de los cristianos, en el mes de mayo, la advocación a María Auxiliadora, y también la protección de nuestro primer canal católico aquí en Paraguay, bajo la advocación de María Auxiliadora. Iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos todos pecadores. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad, de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad, de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad, de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor, la gracia de vivir conforme al misterio pascual, y al celebrarlo con alegría, su continua eficacia nos proteja y nos salve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barzabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto. Hemos decidido de común acuerdo elegir a unos delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, les enviamos a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz este mismo mensaje. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables a saber. Que se abstengan de la carne inmolada de los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales harán bien en cumplir todo esto. Adiós. Los delegados, aunque de ser despedidos, descendieron de Antioquía, donde convocaron a la asamblea y le entregaron la carta. Esta fue leída y todos se alegraron por el aliento que les daba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar al son de instrumentos. Despierta, alma mía. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Despierten, arpa y cítara, para que yo despierte a la aurora. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Te cantaré entre las naciones. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Tu misericordia se eleva hasta el cielo y tu fidelidad hasta las nubes. Levántate, Dios, por encima del cielo y que tu gloria cubra toda la tierra. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre Jesús dijo a sus discípulos Este es mi mandamiento Amense los unos a los otros Como yo los he amado No hay amor más grande que dar la vida por los amigos Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando Ya no los llamo servidores Porque el servidor ignora lo que hace su Señor Yo los llamo amigos Porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre No son ustedes los que me eligieron a mí Sino yo el que los elegí a ustedes Y los destiné para que vayan y den fruto Y ese fruto sea duradero Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los concederá Lo que yo les mando es que me amen Los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos El Señor Jesús Verdad aquí que nos llama amigos Amigos Vendá ahí Y se servijá Vendá ahí Persona Entonces lejanas El amigo sabe Sabe pero profundamente No hay que se le avisa así de paso nomás Entonces Esta palabra Los amigos viven siempre juntos La experiencia de la vida La experiencia de la vida Compartir la tristeza Compartir un triunfo Este es el verdadero amigo Están ellos Están a tu lado Pero después vos te das cuenta Lo contrario De la amistad Es esa persona Envidiosa Esa persona que no puede ver Que el otro esté brillando No puede ver No aguanta No aguanta Y muchas veces Verdad No de forma así También directa Sino que Peñín su Vida Llevo Peñín su Vida Llevo Guaú Va Vendo Y Cuá Y 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 Uno va Viendo Por las consecuencias Cómo Se van Descubriendo Las cosas Cada uno Después Recibimos Queridos hermanos Las consecuencias De nuestras propias Acciones Por eso que tenemos que entender Si yo soy un tacaño Primero Soy un egoísta Primero Que esas consecuencias Negativas Que nosotros Producimos Porque somos nosotros Somos los que nos Abrimos a Dios Dios es generosidad Total Es capaz De dar su vida De dar su vida Por nosotros Es capaz De morir En la cruz Por nosotros Entonces Tenemos que entender Este aspecto Esencial Y fundamental Jesús dice Este es mi mandamiento A vencer los unos A los otros Como yo Los he amado No hay Amor Más grande Que dar La vida Por los Amigos No hay Aquí está justamente Lo que dijimos Esa es una generosidad De dar hasta la última gotita De la sangre Por nuestra propia salvación ¿Se acuerdan que hubo tiempos De los martirios Los mártires A causa de la fe Al inicio del cristianismo? Pero queridos hermanos No piensen que eso Ha concluido Ha terminado Hasta hoy Hasta hoy En nuestro mundo Muchos hermanos nuestros Que sufren persecución Que sufren incluso La muerte La muerte Queridos hermanos Imagínense un poco En el nombre De Jesús Y esta es La generosidad Madre No hay mayor No hay más grande Amor Que dar la vida Por los amigos Ustedes son Mis amigos Si hacen Lo que yo Les mando Si hacen Lo que el Señor Verdaderamente Nos está pidiendo Se llama Israel Escucha Israel Yo los llamo amigos Porque Les he dado A conocer Todo 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 Entonces Les he dado A conocer Lo que oí De mi padre Es decir Jesús Que trae La palabra Del padre El mensaje Del padre Y nos deja El mensaje Del padre Para que nosotros Entonces podamos Apeando el verdadero amigo El verdadero amigo Quiere tu bien El verdadero amigo Te busca Porque quiere Que escuches Y quieres que vos También ante Un modelo Ante un paradigma Puedas decir Si señor Se cuan A lleva Gracias a este amigo Aquí te presenta Jesús El verdadero amigo Pero nosotros sabemos Que cada uno de nosotros También tenemos Nuestros verdaderos amigos Que nos ayudan A crecer En la bondad En la generosidad Y en los valores De Dios Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el señor Todas nuestras Oraciones Y peticiones A cada oración Respondemos Renuévanos señor Renuévanos señor Por nuestra iglesia Para que exprese Y viva siempre Con fuerza El mandato Del amor Con todos los hombres Oremos al señor Renuévanos señor Por las familias Desintegradas Para que fomenten Para que fomenten La fraternidad Y experimenten El mandato Del amor Entre ellos Oremos al señor Renuévanos señor Por todos nosotros Para que siempre Estemos unidos A Jesucristo Y llevemos A la práctica La enseñanza Del amor Oremos al señor Renuévanos señor Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al señor Renuévanos señor Padre misericordioso Y de bondad Escucha todas Nuestras oraciones Y peticiones Que te lo presentamos Por el mismo Jesucristo Nuestro señor Amén Ya el altar Se viste de alegría Porque esperamos Compartir la eucaristía A ver que tu presencia Entre nosotros Recobra vida Vino y pan Mucho más Mi vida Yo te doy Para ser Realidad Tu cuerpo Sangre Y divinidad Bendito seas señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre señor Bendito seas señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Santifica los dones Que te presentamos Señor Y al aceptar Este sacrificio Espiritual Conviértenos En ofrenda Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Dios Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque Él Con la oblación De su cuerpo En la cruz Llevó A plenitud Los sacrificios De la antigua ley Y al ofrecerse A ti Por nuestra salvación Quiso ser A un tiempo Víctima Sacerdote Y altar Por eso Con esta difusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana En el cielo Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomopan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre La alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro obispo Con nuestro cura párroco Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y ten misericordia De todos nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Y ahora con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que él nos ha enseñado Padre nuestro Que está en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Da soy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Ven saciáte Ven al altar Dios es comida Que se nos da Ven saciáte Ven al altar Dios es comida Que se nos da Oración final Después de haber recibido Los dones pascuales Te pedimos humildemente Señor Que la Eucaristía Que tu Hijo Nos mandó celebrar En su memoria Aumente la caridad En todos nosotros El que reina Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos A nuestra madre Que es siempre auxiliadora De todo cristiano Especialmente en este mes Que la dedicamos a ella Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Amén Señora Virgen del Rosario Que intercedes por nosotros Sin cesar Señora Reina de los cielos Enséñanos a evangelizar Cada mañana Al despertar OSC Ni ¿Qué es eso? Sí ¡Qué es eso! res La Gran Ah ап ス Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.